... Hoy nos encontramos en el Teatro Municipal de José C. Paz, ubicado en la calle Lavalle, esquina Roques a Espeña. La verdad que muy contento en estas vacaciones de invierno, donde cerca de 20.000 vecinos pueden disfrutar de las obras de teatro que estamos brindando desde la Municipalidad de José C. Paz. Si bien estamos aquí en la antesala, escuchamos las risas, los gritos de los chicos que se están divirtiendo, es impresionante. La verdad que sí, los chicos vienen muy emocionados a poder disfrutar de esta obra de teatro gratuita que está brindando la Municipalidad de José C. Paz en esta época tan difícil que está atravesando la Argentina y la verdad que, nada, muy contento, agradeciendo al Intendente Mario Illa, al Secretario de Gobierno José Pérez, con quien trabajamos en conjunto para toda la ciudadanía de José C. Paz y poder brindar esto para todos los vecinos, la verdad que es muy gratificante para todos nosotros. Importante eso porque detrás de cada chico hay una familia que también disfruta. Sí, vienen las familias, vienen con los padres, la verdad que los vecinos se van pasando la información de boca en boca y la verdad que llegamos a tener el teatro lleno en todas las obras que estamos brindando. Lo que sí agregamos, tres funciones más para el día lunes, martes y miércoles de la semana próxima donde van a poder venir alrededor de 3.000, 4.000 chicos más a poder ver la obra de teatro acá en José C. Paz. Pero esta es una de las tantas facetas que tiene la cultura en José C. Paz, ¿verdad? Sí, es una de las tantas facetas. Nosotros dentro de esta institución contamos con más de 35 talleres gratuitos para toda la comunidad donde tenemos alrededor de 3.000 inscriptos que pueden venir a todos los talleres a la Dirección General de Cultura en forma totalmente gratuita. La verdad que en estos tres años y medio de gestión que llevamos adelante en la Dirección General de Cultura llevamos alrededor de 350 eventos realizados en el Teatro Municipal. La verdad que es un trabajo en conjunto que realizamos con todos los profesores de la Dirección General de Cultura, con un gran equipo de trabajo que tenemos acá y también con los padres que acompañan a sus hijos y la verdad que eso nos pone muy felices a todos. Yo creo que este gran trabajo se transforma también en la gran convocatoria que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Como digo siempre, los profesores hacen un gran trabajo con los alumnos. Tenemos talleres de muy gran nivel acá en la Dirección General de Cultura. Contamos con la Orquesta Municipal de José Paz, con cerca de 50 músicos que están brindando conciertos en toda la ciudad de José Paz para poder descentralizar con la cultura hacia los barrios. También contamos con el Ballet Municipal y con todos los talleres en la Dirección General de Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!